Betania Ruiz Díaz es una estudiante del tercer semestre de la carrera de Derecho en la UNA. Tiene un hijo de 5 meses y como no tiene con quien dejarlo, siempre lo lleva a la facultad. Según ella, nunca había tenido problema con los profesores hasta que intentó entrar a la clase de Derecho Romano II. La profesora le había prohibido la entrada porque estaba con su hijo, según Betania. Esto causó el repudio de sus compañeros hacia la docente que esperan una sanción ejemplar por parte de las autoridades hacia la profesora. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.